Y esto es Sabor y Cumbia, Grupo Zona Cero Ay pobre amor, que amargo es tu vivir, que inmenso es tu dolor, que tienes que sufrir Llorando por querer, tener a un corazón, que sepa comprender, lo que es una pasión Ay pobre amor, no llores pobre amor, consuélate nomás, que ya de venir, aliviaste el dolor Que te hace padecer, y más te hace sufrir, esa vida mujer Una exclusiva más, en mi canalito, Adrián Fernández Flores Ay pobre amor, que amargo es tu vivir, que inmenso es tu dolor, que tienes que sufrir Llorando por querer, tener a un corazón, que sepa comprender, lo que es una pasión Ay pobre amor, no llores pobre amor, consuélate nomás, que ya de venir, aliviaste el dolor Aliviaste el dolor, que te hace padecer, y más te hace sufrir, esa vida mujer Música 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 Música